El tipo de árboles, la ribera del río Reconquista, hay fotos, la verdad es reinteresante, yo nunca me hubiese imaginado el ejercicio que se ha alojado en otra zona. Sí, sí, sí. ¿Para el laberinto? No sé, se está tomando en serio el tema usted de la cuestión artística. Bueno, estamos con Laura Colangelo acá trabajando, hablando a ver qué puede ser. Hablando con Laura Colangelo. A ver qué puede salir de todo esto. Laura, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, acá con proyectos como siempre. Estamos invadiendo, como hay proyectos y como hay artistas más importantes, el artista es el alma, ¿no? Con Jorge tenemos esa posibilidad, invadir, ¿no es cierto?, en su despacho. ¿Y hay algún proyecto? Proyectos varios, varios. Bueno, primero mi escuela de Entrenarte, donde están mis alumnos que acaban de grabar un disco con sus propias canciones, compositores y autores, algunos por primera vez que se han animado. Eso para mí, bueno, es un proyecto increíble. Después estoy, bueno, con mi disco Vía Libre, que es un disco de tangos versionados. Desde La Panza he escuchado esos tangos que me han marcado por la voz de Rubén Juárez, por la gente que mi viejo trabajó, ¿no? Se está dando mucho esta apertura. Yo vengo de la línea del jazz. Hoy es bastante impredecible definir de qué somos. Por ejemplo, un Adrián Yáez puede estar tanto en el jazz como en el tango. Me parece como que la juventud encontró también un camino más que interesante porque es abierto. Está bueno, está bueno. Yo a esta edad puedo hacer este disco. Hace 20 años cuando arranqué cantando me era mucho más difícil. Quería frasear un poco más el tango y ya me decían, te estás yendo. La parecía un poco más, digamos. Pero en este momento, por suerte, es lo que vos decís, hay una apertura interesante donde uno puede editar, donde digamos que hay gente que le interesa editar un disco de esta categoría, ¿no? Este estilo, de esta mixtura desgenerado, digamos, ¿no? Ajá, está buena la palabra. Es como eso. Y no deja de tener el amor que uno tiene por el tango, porque no es una falta de respeto como mucha gente cree a veces, ¿no? Al contrario. Al contrario, al contrario. Hay gente que me ha dicho, yo he revalorizado letras por el modo que las decís y hasta melodías, porque busco otras armonías que la hacen nueva, oxigenada, ¿no? Que para mí es mi trabajo, que a mí me apasiona. Sí, yo tengo mucho respeto por el trabajo tuyo, como el de muchos cantantes, porque tomo a la voz como instrumento. A veces es como que se lo pone aparte. Y es un instrumento delicado, precioso y es el origen de todo, ¿no? La voz es el primer sonido que podemos emitir. Es cierto. Entonces me parece como que en este ámbito de Ituzaingó, tener la posibilidad de ejercerlo nos da algo más, porque hay espacio. Es cierto. ¿Y cómo van los talleres? Muy bien van los talleres, muy bien. Justamente acabamos de organizar también un grupo para fiestas de gente que salió del taller, que se llama Laura Colange y los Benditas Ánimas, donde sí estamos... También son dos canciones muy conocidas versionadas. Ajá. Y bueno, nada, para mí es un orgullo también que pueda darle trabajo a la misma gente que sale de ahí de los talleres míos. Y como recién hablamos con Jorge, hay gente que por ahí llega y dice, no, a mí ya se me pasó el cuarto de hora, a mí ya me dijeron que era mala, que no servía. Y por suerte, evidentemente, yo algo debo tener de que les doy esa confianza y que los... Tengo un alma de madre muy particular que me parece que les doy esa fortaleza para que ellos crean en ellos y que así uno puede sostener esto que hace tan bien y trabajar de esto. Todos los grandes músicos que conozco y que tienen una sola falla, que me invitan a tocar con ellos, el tema de lo que siempre resalto es la docencia. Y siempre se está dando desde este ámbito privado, ¿no es cierto?, generar espacios. Y me parece que ahí hay una gran diferencia. El docente es como que va a encontrar el arte y la belleza más allá de la edad, más allá del espacio-tiempo. Totalmente. Y en la individualidad, en esta cosa de no copiar, de buscar el artista propio, esta cosa interna que cada uno tiene, en confiar, en salir de lo mediático, esta cosa que todo el tiempo vemos del producto, que ya nos tiene bastante aburridos a muchos y que por suerte hay otra mucha gente que va a buscar esta cosa distinta y especial, única, ¿no? Esta cosa de identidad, eso me parece muy interesante. Y si no va a buscarla, la encuentra porque la necesita, de alguna manera. Viste cómo se da en estos tiempos. Laura, perdona la introducción, pero te tenés ahí y es un placer realmente. Igualmente, un gustazo.